La región alta de la provincia de El Oro, en donde se encuentra el cantón Saruma, es un área propicia para el sembrío de café arábigo de calidad premium, debido a que se encuentra en una altura de entre los 900 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Su clima agradable y la fertilidad del campo son otros factores que aportan a las privilegiadas características que tiene el café producido en estas tierras. Hablando acerca del valor agregado, el branding es una de las características de marketing que va a hacer que toda nuestra producción tenga acogida en las familias. Cuando el consumidor reconoce tu marca, entonces no necesariamente tienes que vender el producto. El producto se va a vender solo. Esto pasa con muchas industrias cafeteras mundiales como Starbucks, que tiene en sus tiendas de café, donde mucha gente acude a estas regularmente distintas variedades. De la misma manera, se conoce como en Brooklyn hay un Saruma Café, café sarumeño produciéndose en Estados Unidos, que le ha dado el valor agregado y se está dando a conocer mundialmente. El packing debe tener un diseño llamativo y especial para nuestra producción. De esta forma, podemos instalar cafeterías con el nombre de nuestra marca y así será reconocida dentro del país y fuera del mismo. La calidad del café que nosotros vayamos a producir dependerá del cumplimiento de cada uno de los procesos. Un buen proceso de transformación le dará al café un excelente resultado. En Ecuador, varias personas se dedican a la producción en pequeñas escalas de café semi-industrial. Sin embargo, mucho antes de disfrutar del aromático sabor de un buen café, se produce un interesante proceso de siete etapas que le dan la calidad y el sabor. Veamos más acerca de cuáles son las etapas de este proceso. ¿Y cómo se desarrolla? Es necesario que cada productor tome en cuenta cada una de las etapas de los procesos para transformar su producción. Se comienza con la plantación, seguido por la cosecha, el procesamiento, el degustado, el tueste, molido y preparación.